Buenos días. Buenos días. Con el tema La Familia, titulado Mi Mayor Tesoro. Tenemos aquí a los alumnos y a la profesora asesora Rosario Cobián. Vamos a presentarlos. Profesora, nos podría ser tan amable de podernos dar una pequeña introducción del título. Buenos días, yo soy la profesora Rosario Cobián. Este video, como antecedente, tuvo primero sondear con los alumnos, que es lo que se quería representar. En primera instancia, pues la escuela se encuentra encarnada en el barrio de Tepito. Entonces, la situación de los alumnos no era de familias, bueno, la mayoría viene de familias disfuncionales. Entonces, lo que se trataba de no representar lo que ellos ya vivían, sino que representar qué es lo que anhelan ellos tener en el futuro, una familia, pero una familia integrada. Eso fue el motivo y el motivo fueron los dibujos porque en realidad siento que es lo que les llamaba más la atención a los alumnos. Ese es el antecedente de este video. Gracias, maestra. Vamos a presentar a los alumnos. Si son tan amables de irse presentando. Yo me llamo Alejandra Ivón Gutiérrez Oceda. Yo me llamo Julio Enoch Velasco Acua. Yo me llamo Samantha Rojas Cervantes. Yo me llamo Ivón Saraílo Zavacruz. ¿Alguno de ustedes nos podrían decir cuál fue el motivo por qué empezaron, por qué realizaron a través de dibujos este cortometraje? ¿El motivo por el que realizaron este cortometraje a través de dibujos? Pues porque es una manera en la que nos expresábamos y se nos facilitaban los dibujos, era lo que más nos gustaba. Bien, maestra, los dibujos, ellos son dibujantes, los chicos son los que dibujaron este trabajo. Sí, bueno, los alumnos son parte del taller de diseño gráfico. Yo cuando llegué con ellos, pues les planteé la situación de que había que hacer unos dibujos referentes a la familia y cada uno de ellos realizó sus dibujos y sus ilustraciones. Y en este trabajo, pues nos tardamos una semana en la que ellos hicieron sus dibujos, se escogían unos y otros no, esa fue la… Ellos totalmente hicieron sus dibujos en el taller, ya les dije, de diseño gráfico. ¿Nos puedes hablar de los dibujos que te tocaron a ti realizar? Bueno, los dibujos que nos tocaron realizar, creo que cada quien hizo lo que pudo y al menos se nos facilitaba eso y creo que nos quedaron bien y pudimos dar a conocer lo que de verdad estábamos pensando. Porque, bueno, la familia tiene una importancia muy grande en nosotros y creo que ese es lo que… Bueno, la familia es nuestro mayor tesoro. ¿Tú nos podrías decir cuál fue tu colaboración con los dibujos? ¿Cuál fue mi colaboración? Pues, realizarlos, ¿no? Realizar los dibujos. Yo realicé dos dibujos de la familia, en donde yo expresaba que tenía que haber amor, comprensión, confianza, seguridad, todo ese tipo de cosas que yo expresé, el que yo vivo con mi familia, lo que yo tengo con mi familia, que es el amor, la comprensión, la confianza. En el video hay una parte musical, bueno, la música, ¿cómo decidieron o por qué decidieron que fuera en Náhuatl? Pues, porque se escuchaba muy bien la letra, la canción, lo que significaba, la música, de lo que hablaba, todo eso. ¿De la traducción? Ah, pues, este, habla de, ¿cómo se llama?, de diferentes capullos de vida y todo eso. De que hay que convivir con la familia, que tiene que haber confianza. Maestra, ¿nos quiere? También la canción se escogió pensando en que esto no nada más se puede, este video nada más se puede pasar aquí, ¿no?, sino que se puede pasar también en otras comunidades, ¿no?, donde tengan ese, bueno, ese lenguaje, ese idioma, para que ellos, este, también se entienda, ¿no?, que, que también somos parte de nuestras raíces, ¿no?, la familia también es parte de nuestras raíces culturales y la verdad, pues, este, también, pues, el, todos nuestros alumnos son, este, unos capullos, unos gusanitos que están en formación, que tienen que llegar a ser mariposas para que tengan la libertad de ser ellos mismos el día de mañana. Bueno, este, bueno, vimos que a través de los dibujos, ¿quién les ayudó a filmar los dibujos, a grabarlos? La maestra nos ayudó porque ella tenía sus elementos, pues, ella decidió porque ella, bueno, escogimos nosotros la canción y la maestra, pues, grabó las, bueno, hizo la grabación del video con las imágenes que realizamos nosotros. Eso lo hizo, lo hicimos en la escuela, lo hicimos en la escuela, bueno, en las horas de taller y eso fue lo que realizamos entre todos. ¿Tuvieron algún, este, alguien me les ayudó con la cámara, con la filmación a editar? ¿Quién los editó? Bueno, pues, la verdad, la maestra lo hizo la gran parte de eso y, bueno, ella fue la, por decir, la principal, la que más nos ayudó a nosotros. Bien, pues, vamos a pasar a ver el video y adelante. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Pues que está bien que hagamos este cortometraje para que todos sepan que hay que tener confianza y apoyo con la familia, con nuestra familia. Pues tenemos aquí ya saludos de Escuelas Hermanas, saludos a Elizabeth y Karen de La Técnica 3, felicidades a la profesora y alumnos de parte de la Técnica 10 y de la Técnica 60, saludos de la Técnica 17 del profesor José Pedro Cuautle, saludos de la Técnica 3 de parte del ingeniero Nery de la Técnica 60 y tenemos, a ver ayúdenme a dar los saludos, toma. Saludos de la Técnica número 3 de la directora Lourdes Patricia Valero Cerecedo. Saludos Técnica 99, profesor Carlos Zúñiga Ruiz. Pues hemos estado recibiendo saludos, esperamos recibir más y vamos a preguntarles. Por ejemplo, Ivonne, ¿qué pensó tu familia con respecto de este trabajo que hiciste? Bueno, de hecho no lo han visto, pero yo creo que, bueno, es importante para ellos porque, bueno, al menos en mi familia no es muy muy buena la comunicación, pero sí se tiene. y bueno, yo creo que pensarían que está bien, ¿no? Es Eva, perdón, sí, Samantha, perdón, Alejandra, discúlpame. Alejandra, ¿tu familia qué opinó de este trabajo? Bueno, yo le comenté a mi mamá que íbamos a trabajar sobre carteles, sobre el día de la familia, hicimos un cortometraje y me dijo mi mamá que era muy bueno porque así, bueno, dábamos a reflejar nuestro apoyo, bueno, nos apoyaban a nosotros y pues me dijo mi mamá que era un buen trabajo, ¿no? porque así pues nos apoyan nuestros padres a salir adelante, pasar a otro nivel y nos apoyan. Maestra, ¿a usted cómo vio la participación de sus alumnos? Bueno, este, en ese momento que se realizó el video, pues había muchos concursos, entonces, este, unos alumnos estaban en una cosa, otros en otra, y entonces, este, pues ellos fueron los que más, este, entusiasmo y cooperación, bueno, tuve en ese momento de parte de ellos, pero creo que el resultado fue muy satisfactorio, son alumnos que, que creo que con el tiempo pueden llegar a incursionar muy bien en el mundo del diseño o de las artes, en lo que ellos se quieran desarrollar. Yo además, yo les espero, deseo un futuro muy alentador para todos ellos. Gracias, maestra. Chicas Cervantes, ¿cuál fue la opinión de tus papás en este trabajo? Pues en realidad ellos no lo han visto, no han visto el cortometraje, pero, este, pues me felicitaron porque yo se los comenté, yo les comenté lo que había hecho, los dibujos, y me felicitaron por, pues sí, por haber reflejado todo, todo lo que yo tengo en mi familia, amor, comprensión, y este... Bien, pues nos están mandando saludos de parte de la técnica 9, los felicita por ser tan creativos en su cortometraje. De la técnica 69, felicidades en la elección de la música. Y de la técnica 99, pregunta y felicita a la profesora Rosario, ¿habrá un disco especial para escuchar el material? Maestra, saludos de la técnica 77 por su cortometraje. ¿Hay algo, hay alguna otra cosa que quisieran contarnos? Que busquen el apoyo de sus papás y en sus maestros, ellos son buenos consejeros para nosotros. Y gracias a la directora por apoyarnos. Pues les agradecemos la audiencia que tuvimos y muchas gracias y nos veremos pronto. Hasta luego. Hasta luego... Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!